hola mis amigos cómo están bueno yo digo que bien el día de hoy me encuentro afuera de esta tienda porque encontré la nueva figura de chucky edición limitada tanto así que incluso hay una fila larga por eso pero ha valido la pena porque lo añadiré a mi colección y lo bueno es que esta figura se la compré a un vagabundo en la esquina así que no tuve que hacer fila para conseguirla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Au, au! ¡Espera! ¡No, no, espera! ¡No, mis orejas! ¡Mis orejas! ¡No, mis orejas! ¡No! ¡Espera! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra vale más que mis orejas! ¡Aaah! Todos los que entraron a ver este video han de conocer la cadena de restaurantes conocida como Chucky Cheese que fue una de las principales inspiraciones para crear Final Fantasy Freddy's y Final Fantasy Freddy's ha sido una inspiración para el restaurante Chucky Cheese en la actualidad Estas dos marcas tienen algo en común son pizzerías con animatrónicos que son el espectáculo principal uno pensaría que sería una buena idea ver las mascotas de Chucky Cheese en un fan game de Snap idea que se haría realidad en 2015 Spoiler no fue un buen juego fue simplemente mediante opinión que muchas personas compartieron en su época pero las cosas mejorarían en el año 2021 con el reboot hecho por Radiance siendo una joya para los jugadores y agregando varios aspectos de la franquicia de Chucky Cheese y mejorando por completo el juego del 2015 pero eso sí, siempre mantenía el espíritu del juego original después de su debut la gente se quedó con ganas de más así que hoy les traigo Final Fantasy Chucky Cheese Revived un fan game que a mi parecer ha quedado muy desapercibido por la gente y me gustaría que lo conocieran este juego es una secuela de Chucky Cheese del 2015 que de hecho se inspiró mucho ya que toma el estilo de Photoshop del juego original y lo adopta por completo por lo que se siente como si fuera una secuela oficial así que veamos de qué va esta secuela esta historia comienza cuando el gerente de Chucky Cheese abre una nueva sucursal sabiendo que su marca tiene una mala reputación después de haber tenido varios incidentes en sus anteriores locales su mala reputación se debe a los viejos animatónicos que se comportaban de manera reciba y atacaban a todo aquel que se dispusiera a su paso cometiendo así actos desarradables en esta nueva sucursal mejoraron la presentación teniendo una estética más elegante y apropiada para los niños aumentando la seguridad del local y trayendo de vuelta a los viejos animatrónicos que andaban rotos por lo que les dieron mantenimiento para que montara nuevamente un nuevo show si te interesa ver qué sucederá en este nuevo local te recomiendo que te quedes hasta el final del video y de una vez pégale una suscribida a este canal y dale like a este video si te encanta la pizzería de Chucky Cheese ahora sí, vayamos por las mecánicas de los personajes comenzaremos con Pisa Time Chucky Cheese este personaje estará atrás de nosotros él no hará ningún sonido cuando se mueva así que tendremos que buscarlo por esa zona si se mueve tendrás que alumbrarlo para que vuelva a su lugar si tardas en hacerlo este se acercará de poco a poco y tendrás que alumbrarlo más de una vez para saber que se fue a su lugar este se va a reír así que muy atento de ese sonido aquí les demuestro cómo detenerlo el siguiente personaje es Modern Jasper este personaje entrará por la puerta izquierda si lo ves en la cámara 16 tendrás que cerrar la puerta de inmediato y la vuelves a abrir cuando escuches unos golpes aquí les muestro cómo evitarlo el siguiente personaje es Mr. Munch este personaje va a aparecer en el pasillo de enfrente si lo ves ahí tendrás que cerrar la puerta por unos segundos aviso que no hará ningún sonido cuando venga así que revisa el pasillo de vez en cuando aquí les demuestro cómo se hace el siguiente personaje es Modern Helen Henry este personaje hace lo mismo que Jasper solo que ella entrará por el lado derecho así que si la ves en la cámara 15 tendrás que cerrar el conducto de ventilación y lo abres cuando escuches los golpes aquí les demuestro cómo evitarla el siguiente personaje es Krusty The Cat este personaje se irá acercando a tu oficina para hacer que retroceda deberás darle un chispazo para ello tendremos una herramienta que nos ayudará a cargar la energía para darle un electro shock así que revisa dónde está ese gato para darle unos toques aquí les demuestro cómo se hace ¡Oh, Dios! El siguiente personaje es Pizzatan Jasper, este personaje vendrá por el pasillo del medio, si lo llegas a ver ahí, tendrás que flasearle para que se vaya, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Pizzatan Helen Henry, si ves que está en la cámara 17, tendrás que cerrar el conducto de ventilación que está atrás de nosotros, más específicamente en la parte donde está el viejo Chuck, y vuelves a abrir el conducto cuando escuches los golpes, aquí les demuestro como detenerla. El siguiente personaje es Mother Chuck Echiz, este personaje vendrá por el pasillo del medio, si lo ves ahí, deberás cerrar la puerta por unos segundos, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Misterius Pascuali, este personaje estará de repente en tu oficina, si te llega a aparecer, solamente deberás subir el monitor para que desaparezca, aquí les demuestro como detenerlo. Y el último personaje es Pizzatan Pascuali, si escuchas que está cantando, significa que está activo, así que tendrás que buscarlo por las cámaras, cuando lo encuentres tendrás que desactivarlo, pon mucha atención ya que cambiará de cámara de vez en cuando, y tendrás que volver a buscarlo, aviso que cuando él aparece, se desactivaran algunos animatrónicos, aquí les demuestro como se hace. Creo que hasta este punto notaron que el juego efectivamente está difícil, por la gran cantidad de personajes que hay, aparte de la poca duración que nos dan para evitarlos, por lo que deberás tener buenos reflejos para reaccionar a tiempo, pero no te preocupes enseguida pasaremos por los golden consejos, pero antes les mencionaré que en la noche 6, va a aparecer un nuevo personaje este siendo Silibear, un animatrónico que solo está de adorno, el objetivo de este personaje es distraer al jugador y acabar con la energía del establecimiento, para evitar que llegue a la oficina solamente deberás cerrar la puerta que lo impedirá entrar, dependiendo de que pasillo entrara, aviso que él entra por todas las entradas. ¡Hola chavales! Bienvenidos a la vigésima séptima edición de los golden consejos, en esta ocasión nos tocará ser los exterminadores de ratas, para eliminar bien esas salimañas, les diré unos consejos. Número 1. Al contar con muchas cámaras de seguridad y al tener poco tiempo de reacción, para evitar a un personaje les recomiendo revisar solo las cámaras cercanas a la oficina, para evitar a los animatrónicos que entran por las puertas. Número 2. Uno de los animatrónicos más tediosos de evitar es Grost y el gato, ya que debemos buscarlo por todas las cámaras, por lo que te recomiendo dejar de buscarlo y solo tendrás que revisar la cámara 7, ya que es la última habitación que irá para atacarte, así que ahí lo vas a evitar. 7. Y número 3. Súbele el volumen al juego, o ponte los auriculares o audífonos para que así puedas escuchar los sonidos de los animatrónicos, así vas a ahorrar mucha batería al saber en qué momento actuarán los personajes. Y con estos simples pero dorados consejos evitarás a esa desagradable plaga. Y hablando de plagas, yo me despido aquí. ¿Espera qué? En fin, llegó el momento de ir por los jumpscares. Ay, me dio un escalofrío con solo decirlo. Tiene un escalofrío con solo decirlo. ¡Suscríbete! No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!